El pasado viernes 4 de agosto se llevó a cabo la inauguración de Offside, la nueva tienda de zapatillas deportivas y casuales. Ubicado en la planta baja del Supermall, esta tienda ofrece al público precios accesibles, modelos novedosos y una varia gama de marcas reconocidas. Con la asistencia de familiares, amigos, medios de comunicación y público en general, se realizó el brindis de apertura, además del tradicional corte de la cinta inaugural. Amigos de Todo Terreno, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el Supermall porque se está llevando a cabo la inauguración de la nueva tienda de Offside y estamos con el gerente propietario, Diego Alzugaray. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Gracias, primeramente. Aquí, con ajetreos. Emocionado, me imagino. Sí, emocionadísimo. Ya hemos inaugurado la tienda y invitarles a que se pasen por nuestra tienda, su nueva opción, Impulse, una de las mejores opciones que van a tener en zapatillas. Exactamente. Me estabas contando, Extracámaras, que este proyecto te tomó 5 años hacer realidad. Sí, me ha tomado 5 años. Ya estaba el proyecto, bueno, con algo de retraso, pero lo estamos plasmando hoy. Bien, ¿la gente qué va a poder encontrar en Offside? En Offside hay zapatillas de niño, de varón, de dama, casuales de vestir para deporte, en especial para gimnasio, ¿no? Que ahora todas las chicas, los chicos se quieren poner en forma. Estamos con buenas novedades. Hablando un poco acerca de los precios, ¿desde qué montos la gente va a encontrar acá? Con decirte que sin mentir, van a encontrar precios bien bajos, de 199 bolivianos. Para arriba, no pasamos de 350. Y las mejores marcas y modelos. En los productos, ¿hay algún producto estrella que quieras enseñarnos el día de hoy? Sí, sí, sí. ¿De lanzamiento? Ejemplo, las zapatillas de niño, que tenemos desde la talla 23 hasta la 35, de dama y varón. Buenísimo. Ahora les muestro las zapatillas de varón. Tenemos variedad, variedad en modelos, colores, texturas y variedad. También tenemos zapatillas de dama para el gym, casuales, para vestir y todo. Contame un poco, Diego, la gente que desea ver más detalles en internet, en el Facebook, ¿cómo te pueden buscar? Sí, nos pueden buscar en nuestra página, que es Sobsite. ¿Algún teléfono para una consulta, un WhatsApp? Sí, al WhatsApp, al 77 97 111 4. Perfecto. Una invitación, Diego, a toda la gente que está viendo el programa Teoterreno para que se dé una vuelta por la tienda. Pásense por la tienda que estamos de regalones y tenemos lindos modelos. Pásense que les esperamos.